Le me da el cuadrado Ok chicos vamos a jugar A Z Run En el canal Primero va el Kevin Vamos a pasar muchos niveles tantos como La ve No le entendí No sabía como era papá Es que no sabía chicos Ok mira Si tu le tienes que dejar picado al botón Si ya vi B C Y me tiro al agua Ok chicos Es el turno de papá Y tenemos ya Mucho tiempo intentando pasar este y no podemos dar A B Despacito B E F G No me tires Pasamos de primo Le toca al Axel ¿Quieres punto? Bueno el Axel nos va a querer ver porque a él le gusta Ok chicos logramos pasar al nivel número uno Vamos al nivel número dos Y el Axel nos va diciendo las letras No se la sabe No se la sabe Conforme la vayamos agarrando A este botón tienes que picar Kevin B B C B E F F para el Kevin Se va a caer el Kevin chicos Se va a caer el Kevin F F La C Hasta la U H Casi te cae este sorbo No le hagas tan recio hacia los lados Hasta la U Te caíste Hasta la U Pero llegué a la O O tuve la O Retri Retri El turno de papá Es lo que te digo Mira Le tienes que hacer despacito hacia los lados Porque como está muy sensible el mouse Le pegas un jalón y sale volando la pelota O O O O O Ahí está mira F G H H Híjole Híjole J K L M O No pude agarrar ya nada chicos Pero logramos pasar Miren Ahí va solita H 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 pícale, ajá, a verte derecho de esta manera se lo va a quitar todo ahorita los picos de esos tramposos, mira taca, taca, taca eres B, eres B, no le muevas hacia los lados ya porque le quisiste hacer así hacia los lados tesoro, debes de llegar hasta allá sin que te toque ningún pico sin que te toque ningún pico moriste pero por qué no lo toqué, si lo tocaste, mira que bien, llegó con la mira, eh, ahí no huele pico empieza a dar solito, lo voy a hacer que se vaya derecho para que nomás nos quite cuatro letras mira c, d, e, f, viste si le empiezas a mover así taca, 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 taca llegamos hasta la c, llegamos hasta la c f f, f para papá f por papá f por papá, chicos f por papá no somos unos noobs f por papá, chicos dislike para papá like o dislike like chicos, el Axel nos movió el cablecito nos hizo trampita me moví a mí, entonces pues no lo pude pasar vamos con la letra K K de qué oye, va bien recio toma, amor sigue ley sigue ley por el ojo te fuiste por la orillita te decía que te habías morido ok, chicos de una manera épica o sea de seguro iba por el agua y llegué sí manera épica en la que la pasaste tesoro yo pensé que te habían morido papá ¿por qué no te fuiste por un lado? porque de toda manera me iban a quitar todo a mi otra enfrente ¿qué? f por papá chicos f por papá no, no llega que gusto te quita el tres B ¿qué hago en la B? B de buen juego B de buen nivel B de B de voy muy bien también B de burro no en modo B de burro ¿qué fue Kevin? vamos a ver si Kevin logra pasar este nivel porque está un poco complicada me voy a quitar porque lo quiero reintentar 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 adiós ve la le dijo me voy a matar con él ok, chicos le voy a llegar a Kevin hasta donde se quedó porque está un poco complicado conforme se va haciendo más grande la pelotita ahí me quedé a donde quieras a donde quieras a la derecha a la derecha a la derecha bien vas a llegar a la I a la I de iguana a la I de inteligente a la I de insecto ok, ahora sí es mi tío nada más que se mueve bien recio oye, tú también ¿tú también quieres jugar? sí y se me mató ok intentamos que jugar el Axel pero no quiso no, sí quiso pero está un poquito complicado ajá, solo se puso pies ay, sí hay una de ella enfrente jajaja 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 y J, K, L L de Juniors a la K a la K de Kevin sí y a la K de Kaka jajaja no, Kaka va con C no, Kaka va con K chicos si ustedes creen que Kaka se escribe con K escriban papá si ustedes creen que Kaka se escribe con C escriban Kevin Kevin en el nivel número 8 sí está un poquito complicado este juego A, B, C D, E F y ahí te va a quedar el N a la izquierda ya no agarraste la F no no vi la F F F para Kevin F mira no, ni lo hagas eso se hace trampa vas a llegar en F F en el chat F de loser F de loser L de loser ok F F de falso ay, ese me va a ser un poquito complicado aquí ah, mira paga 400 para que para que pases a la B no, yo te lo muevo aquí dale papá ahora eres B paga otro 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 chicos vamos la E mamá ¿por qué te pasas la E? me equivoqué estoy bien lejos con el mouse mira la monté ¿viste eso? mira fíjate 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 voy a llegar así hasta allá mira todo lo que hubiera logrado amigos no había visto que teníamos que comprar cosas para poder llegar a la Z eso es épico una locura y dale dale toda tu ternura ajá chicos logré llegar de manera épica con mi letrita pichurrienta hasta el final logré llegar hasta allá la letrita pichurrienta de la letra E hasta el final sin que me tocara ninguno malo de hecho no agarrar la E me esquivé ¿verdad? le dijiste no no te quiero no no me gusta la F la F es para los noobs somos noobs claro que sí mira 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 S chicos no esa polita se cayó H I J K L L M M O Uy O P U R S Ala T T T T Lleguen la T chicos aló mil mil pesos si continue así nos vamos a quedar para el siguiente chicos logramos pasar los 10 primeros niveles de AZ Run que juega Lucky que lo miramos en su canal ¿verdad? nos gustó mucho a este niño le gusta mucho ver AZ Run entonces si les gustó el video del día de hoy y quieren que sigamos subiendo AZ Run no olviden suscribirse al canal darnos muchos 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 recuerden que estamos tomando videos de gameplay todos los martes y jueves a las 8 de la mañana ahora y ahora despídense mis amores adiós amigos no olviden suscríbanse y chau chau